¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis amigos fierreros? Muy bienvenidos al programa del día de hoy. En esta semanita muy especial porque estamos en la Semana del Amor, donde florecen las cosas lindas y nosotros tenemos además de un programa muy pero muy completo para que estés ahí prendida la pantalla conmigo, tenemos mucho amor para dar. Así que, director, desde este corazón te invito a que le demos play y así arranque ProDiesel. Abrimos nuestro garage al rojo vivo y no lo digo por mí, sino por la combi que les traigo. Van a ver que es hermosa y está totalmente personalizada a gusto de su propietario. ¿Querés ver? ¡Mira! Y acá estamos junto a Diego y su hermosa combi que nos trajo en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Gracias por la invitación. No, gracias a vos porque te vi llegar en esta hermosa combi y dije, ¡qué preciosura! Por favor. ¿Hace cuánto tiempo que la tenés? Bueno, la combi la compré en el 2017. Obviamente no estaba así. Se le hizo una restauración integral, completa. Estaba pintada con rodillo. Pintura sintética que la tenía Bautista, el chico que la vendió. Sí. Había hecho un viaje largo con la camioneta. Pero bueno, decidimos desarmar la íntegra y hacer una restauración integral. Ok. Tanto sea de tapicería, chapa, pintura y mecánica. ¿Mecánica también? Sí, tiene unas mejoras. Ok. La camioneta originalmente tiene un motor boxer, enfriado por aire, con unos 48 caballos. Y lo que hicimos fue traer todas las cosas. Enpi, que es una empresa americana que equipa estos vehículos, le da potencia. Un kit de dos carburadores, un sobrecarter de aceite de un litro y medio y un montón de cosas técnicas para mejorar la performance de la camioneta. Y también le pusimos unas llantas americanas. Trabajamos en la suspensión, que es regulable. Y tiene dirección asistida eléctricamente, que la hicimos hacer especialmente para este modelo. En cuanto a lo que es chapa y pintura, el color, ¿lo elegiste vos? ¿Quién te ayudó ahí? El color la pintamos con un amigo, Víctor Flores. Y en realidad lo eligió él el color y me convenció a mí. Y no se equivocó porque quedó divina. A nosotros nos gustó mucho cómo quedó. Sí, sí. ¿La parte del interior? El interior lo hicimos todos, una cuelina gris. Y el diseño lo hice yo porque en la camioneta, como es un vehículo de trabajo, viene lisa. Entonces le hicimos un trabajito en el tapizado. Lo elegí yo el diseño, el color, y lo hicimos en la tapicería de Morán. Muy bien. ¿Mecánica? La mecánica se trabajó más que nada no en una preparación, sino en dar performance al vehículo para que sea más confiable. Sí. ¿Y eso quién te colaboró ahí? Eso trabajó Carenzo Custo. Sí. Pedro es una persona que sabe mucho de este tipo de vehículos y él fue el que metió mano en el motor. Muy bien. Que tiene un rendimiento excelente. Bueno, yo me pregunto, ¿tiene nombre? Sí, la camioneta se llama Matilda. Matilda, qué lindo. Sí, el nombre siempre, tengo varios vehículos y mis hijas eligen el nombre. ¿Y por qué Matilda? ¿Algunas de ellas? No, no, gustó, no, ninguna de ellas se llama Matilda. Ok. Macarena y Magali se llaman, pero gustó Matilda y ahí quedó. Ok, bueno, va con M también, así que es por ahí. Sí, la tenemos ahí a Matilda. Qué lindo. Ah, podemos apreciar la muñequita acá, hermoso. Me encanta. ¿Se disfruta en familia entonces? Sí, sí, es un vehículo muy cómodo. ¿Cuántas personas entran? Ocho personas con cinturón. Ok, como corresponde, bien. Y hemos hecho un viaje a Lobos con los amigos de mi hija, en un campamento, cargamos todo y nos fuimos todos para Lobos. Qué bien. Sí, la idea es disfrutar la camioneta. Los amigos de tus hijas, chochos. Chochos, contentos, muy contentos. Bueno, qué lindo, se disfruta en familia y este es el momento si querés agradecerles a ellos. Sí, más que nada a la gente que colaboró en el armado de la camioneta y principalmente a mi familia y bueno, también a Pro Diez Elite por molestarse y hacerme la nota. Muy bien. Para el Karas TV. Para nosotros ha sido un placer. Te felicitamos nuevamente. Gracias, espero que les guste. Sí, sí, va a encantar. Aparte el público, ya te digo, en redes sociales porque después esto lo ven también en el canal de YouTube, después que se estrena la nota, así que va a ser una bomba. Bueno. Ha sido un placer, Diego. Gracias. Así de esta manera pasó esta hermosa combi, Diego, por nuestro garage. Gracias. Gracias. Gracias.